Auspicia Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei, Premio Embajador de Japón, Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón. ¡Suscríbete al canal! 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 formación un poco más general, quizás. Y después están las materias que son las más esperadas por los oyentes de esta radio, seguramente, porque son las materias que se centran específicamente en artes japonesas, en la cultura de Japón, en su historia. Por ejemplo, Historia Japonesa 1 y 2, Literatura Japonesa 1 y 2 también, Artes Teatrales de Japón, Artes Musicales de Japón, hay dos seminarios de cine japonés, hay distintas disciplinas que son estudiadas por nuestros estudiantes a lo largo de estos tres años. También hay una materia en donde se ven las artes del DO, por ejemplo, la ceremonia del T con Malena Higashi. Y ya que menciona Malena, que es una de nuestras docentes estrella, me gustaría nombrar también a otros docentes muy importantes que tenemos el honor de tener en el terciario. Tengo que empezar por la doctora Cecilia Onaja, que es una verdadera institución. La semana pasada habló aquí, en Japón. Mirá, es una referente sin igual dentro de los estudios japoneses en la Argentina. Es catedrática de la Universidad Nacional de La Plata y tenemos la suerte de que dicta en nuestra carrera Historia de Japón 1 y 2. También está el doctor Pablo Gaviratti Miyagiro, quien es doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, y que dicta en nuestro terciario Antropología y Sociología de Japón, y también Educación Intercultural 2. Y además Pablo fue quien coordinó el proyecto del terciario desde el 2014. Así que es un honor que pueda continuar ahora como docente en esta nueva etapa. También tenemos algunos docentes que participan desde el exterior, y eso también es un privilegio. En el caso de estas personas dictan, por supuesto, sus clases de manera virtual. Y puedo mencionar en ese sentido a Facundo Garacino, que es un investigador argentino, radicado en Japón, que trabaja para YICA, en Yokohama, para el Instituto de Investigaciones Adatasaco de YICA, y dicta clases para nosotros a distancia, en una materia que se llama Estudios Culturales sobre Japón. Así que es muy interesante, creo, obtener la posibilidad también de conocer a estos profesores, de cursar con ellos, de ver sus visiones, y conocer sus recorridos académicos. Acá justo la semana pasada juntamos a Cecilia Onaja, y también estuvo Cintia Gómez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, y también es parte, creo. Cintia también da clases en nuestro terciario. Cintia es licenciada en Relaciones Internacionales, y dicta justamente un seminario de Relaciones entre Argentina y Japón. Es un lujo tenerla, porque como es súper activa, está trabajando de lleno en los vínculos bilaterales, también en el marco de YICA, es muy, muy bueno, porque puede dar una visión para nuestros estudiantes, muy actualizada, ¿no? Y nuestros estudiantes pueden, gracias a su ayuda, pensar en cómo profundizar las relaciones, cómo desarrollar proyectos. Es también un lujo tenerla. No, por eso, la calidad de profesores y la calidad y el contexto también de las materias, es muy importante en este terciario. La verdad que sí, la verdad que tenemos mucha suerte. Y también en el caso, por ejemplo, de nuestras profesoras de lengua japonesa, son profesoras que tienen enorme experiencia dictando el idioma, y que vienen trabajando en el marco de Nietzsche y Agakuin hace muchos, muchos años, son Estela Sato-sensei y Liliana Nakama-sensei. Sí. Entonces también es lindo poder hacer continuidades con la vieja tradición de Nietzsche, de alguna manera, ¿no? Sí. Que es un colegio que, como dije, es muy, muy antiguo y muy importante. Sí. Usualmente, bueno, ya han pasado dos promociones, podemos decir, dos promociones que han ingresado ya. El promedio de cantidad de alumnos, ¿cuánto es? Ahora en segundo año tenemos 25 estudiantes, en primer año tenemos 20 estudiantes, y esperamos que el primer año del año que viene sea más cuantioso aún. Sabemos que la adaptación a la presencialidad fue quizás un poco desafiante para nuestros estudiantes, pero bueno, son lindos grupos para trabajar desde la perspectiva de los profes. Y lo que vos me comentabas es que ya está abierta la inscripción para el 2023. Exacto. Eso es lo más importante de hoy. La gran noticia está abierta la inscripción. ¿Hay un límite de cupo? Sí, tenemos un límite de cupo porque abrimos un solo grupo cada año, y entonces tenemos que atenernos a las reglamentaciones y al tamaño de las aulas disponibles en Nietzsche en el horario despertino. Sí. Entonces tenemos un límite y por eso le pedimos a todas las personas que se quieran preinscribir que nos sigan en redes, ahí estamos subiendo toda la información. Nuestro Instagram es michia.terciario y ahí hay mucha información importante para que tengan en cuenta a la hora de anotarse. Vos ya entusiasmaste a todos, pero también la gente deberá querer saber los requisitos porque para antes de anotarse tendría que ver a ver qué es lo que me piden. Como en toda carrera terciaria de la Ciudad de Buenos Aires, el único requisito es tener el secundario completo. No hay requisito de idioma japonés que como dije se puede empezar a estudiar de cero en nuestra carrera, así que es bastante fácil cumplir con los requisitos, hay que tener el secundario y tener muchas, muchas, muchas ganas de estudiar durante tres años, cuatro veces por semana, distintos aspectos de la historia y la cultura de Japón. Y también, obviamente, tener el dinero para pagar el curso, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. En nuestro instituto tenemos una matrícula anual que hay que abonar al comienzo de cada año y también hay 10 cuotas durante el año. Es importante recalcar que son 10 porque en muchos institutos privados se cobran 12 cuotas incluso en los meses de verano, nosotros no lo hacemos. Una matrícula más 10 cuotas mensuales al año. Yo ahí estuve hablando con distintos alumnos porque vos sabés que tenemos gente, alumnos que son también especialistas de aquí, como Mailita, como Sole, obviamente con ellos hemos hablado y de alguna manera también hemos conocido de adentro, de la cocina, de los alumnos, cómo es esto. Y me han comentado que la inscripción es muy sencilla, o sea, para aquellos que quieren postularse o inscribirse es online. Sí, tienen que llenar un formulario de Google online con algunos datos, pedimos también una carta en la que se presente, una carta de presentación que es importante, que puedan presentarse y decir por qué quieren estudiar esta carrera. Después de llenar ese formulario van a recibir un mail en el que los y las invitamos a una entrevista de admisión que se hace en virtual, por Zoom. Y en esa entrevista nos conocemos un poco más, también explicamos mejor cuál es el régimen de cursada, porque hay personas que dicen, qué lindo hacer esta carrera y cuando se enteran de que son cuatro veces por semana, a las 10 de la noche. Que lo sepan y alguno tal vez se entusiasmará, otros desistirá. Claro, claro. Pero bueno, es importante. Es natural que eso pase y que uno tenga toda la información a la hora de decidir si la quiere hacer de verdad. Ok. Ahora está abierta la inscripción. Ahora está abierta la inscripción. ¿Hay un límite de fecha? Todavía no hemos establecido un límite, está abierta, va a seguir abierta las próximas semanas con seguridad, así que si quieren quienes nos oyen preinscribirse pueden... Bueno, ¿a dónde quieren...? Nos pueden seguir en redes, como dije, nichia.terciario, es nuestro Instagram, también nuestro Facebook. También nos pueden escribir a terciario, arroba, nichia.edu.ar. Perfecto. Bueno, agendarlo, nosotros obviamente después lo vamos a postear en nuestras redes, a aquellos que quieran saber más información, creo que Paula dijo todo, pero bueno, siempre alguna duda debe quedar, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Así que bueno. Pau, muchísimas gracias por estar aquí, sé que también ahora te vas rapidísimo al colegio porque hay clases hoy, ¿no? Hoy es miércoles, así que tenés que estar allí. Así que te agradecemos tu tiempo, que hayas brindado estos datos y bueno, cualquier duda, ya saben, la mandan ahí, arroba, nichia.terciario, ¿sí? Excelente, muchísimas gracias, Ricky, por el espacio como siempre, es un gusto poder contar. Pero me debés la columna de literatura. Te la debo, te la debo a todos y ya, espero que la hagamos pronto. Sí, ojalá que pronto podamos disfrutar de la literatura japonesa con vos, ¿sí? Bueno, Paula Hattori, muchísimas gracias, nos vemos pronto, ¿sí? Hasta pronto, gracias. Bueno, cerramos este espacio con la música de Paula Hattori. Bueno, 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 hermoso, en este terciario que se está formando así Nishaga Queen, May, también tenemos que comentar una información que tiene que ver con la despedida del señor embajador del Japón en Argentina, don Takahiro Nakamai. Sí, así es, el pasado 28 de octubre se llevó a cabo en la sede del centro kinahuense en Argentina, la cena de agradecimiento y despedida del embajador de Japón en Argentina, Takahiro Nakamai, y esto fue organizado por la Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina. Así es, casi un centenar de dirigentes y miembros de diversas instituciones de la colectiva japonesa participaron del encuentro y le expresaron su agradecimiento al señor embajador Nakamai, luego de cumplir tres años y tres meses de gestión al frente de la embajada japonesa aquí en la Argentina. Y bueno, durante la velada Nakamai intercambió personalmente palabras con los asistentes y realizó tomas fotográficas con los distintos grupos e instituciones presentes. En su discurso Nakamai expresó su agradecimiento e instó a los presentes a continuar trabajando en pos de fortalecimiento de la comunidad japonesa en Argentina y en las relaciones argentino-japonesa. Un video de agradecimiento con distintas imágenes de su gestión emocionó al embajador saliente quien disfrutó el cierre de la velada con una presentación especial de Ryukyu Koku Matsuri Daiko. Sí, la verdad que fue un cierre a tono de la noche con Ryukyu Matsuri Daiko que, bueno, le regaló un tema musical y la verdad que emocionó a todos, pero también el video que se le regaló él le emocionó más a él, ¿no? Así que vamos a compartirlo con la gente y nos vamos a la tanda. Estoy totalmente optimista sobre el futuro de la comunidad Nikkei, sobre la posibilidad de ustedes. Así que mucho ánimo y mucha suerte. ¡Gracias! 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 Y bueno, muchísimas gracias a todos por contactarse, por enviar sus saludos, mensajes, Y bueno, se viene un fin de semana especial, ya que se viene el Sarmiento Matsuri, organizado por la Asociación Japonesa Sarmiento. Así que bueno, estamos muy expectantes a lo que va a pasar allí, en José C. Paz, allí donde tiene la sede, el campo deportivo. Y bueno, recordemos que hace dos años, después de la pandemia, no se pudo hacer lo que es el Bonodori, el Sarmiento, esto es en enero. Pero bueno, vamos a ponerle ambiente a este bloque con música, con danzas, así ya, enseguida vamos a tener contacto con la Asociación Japonesa Sarmiento. Así es, así es, ya estamos en contacto con la Asociación Japonesa Sarmiento, allí están Lía Ochiuzi de Araki, muy buenas tardes. ¿Sí? ¿No la escuchan ahí? A ver, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Ricky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y también está nuestro amigo Mati Sakimi, muy buenas tardes. Hola Ricky, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, ellos son miembros del comité organizador del Sarmiento Matsuri, y por lo que veo están en el club. Sí, estamos ahí. Bueno, cuánta historia atrás de ustedes, con las copas, los trofeos. Sí, sí, es impresionante. Bueno, gracias por estar en contacto, y bueno, hoy vamos a hablar de lo que va a ser la fiesta el fin de semana, el Sarmiento Matsuri. Pero antes, me gustaría un poquito comentar y explicar qué es la Asociación Japonesa Sarmiento, ¿sí? Vale. Bueno, la Asociación Japonesa Sarmiento fue fundada en 1937, y a partir de allí, no para decrecer, gracias a Dios, se encuentra en el partido José de Paz. Nosotros tenemos la sede, acá en la zona del centro de José de Paz, y el campo de deporte, a unos kilómetros, que es donde se va a realizar el Matsuri. Ok. Y bueno, y acá en la sede hay muchas actividades también. ¿Qué actividades tienen ahí? Y nosotros acá, además de lo que es Nihongo Asco y también hay taiko, karaoke, odori, ping pong, karate, y este año, por suerte, se empezaron a hacer bastantes talleres los fines de semana, de origami, furoshiki, bonsai. Bueno, de a poquito, ¿no? Se va reactivando todo después de estos años de pandemia, de restricciones, y bueno, se va normalizando, ¿no? Con respecto a las actividades, y bueno, se viene uno especial, ¿no? Que es el Sarmiento Matsuri, ¿sí? Nos gustaría, Lía, saber también, bueno, qué es con lo que se va a encontrar la gente, sabemos qué es este domingo. Este domingo, domingo 6 de noviembre, el horario público es de 10 a 17, es en el campo, en el campo de deporte, después les hablamos bien, si quieren, la dirección es Coronel Arias, 3555, Esquina Pichincha, ¿se va? Bueno, allí se va a desarrollar lo que es nuestro primer Matsuri, Sarmiento Matsuri, después de la pandemia, nos tenemos que reencontrar y nos vamos a reencontrar de esta forma. Vamos a ver muchas actividades, va a ser un evento distinto al que solemos hacer siempre, vamos a tener, sí, lo que es el sector de puestos de regalería y gastronomía, principalmente todos los puestos gastronómicos que van a venir, donde, si querés, te comento un poco las comidas que van a poder encontrar. Lo importante, lo que la gente quiere saber, bueno, va a haber Yakitori, Harumaki, vamos a tener Nikuman, Onigui, Rolls, va a haber muchos puestos también que tienen snacks, gaseosas, y vamos a fundir un poco la cultura japonesa con Argentina, va a haber, algunos están también de comida argentina, tanto dulce como salado, eso es lo que es la parte gastronómica, van a encontrar muchísima variedad, ya sea para veganos, para celíacos, eso también lo vamos a aclarar porque está buenísimo, tuvimos en cuenta esos detalles para que todos puedan participar, para chicos, para adultos. No escuché mencionarte el Udón, ¿va a haber Udón? Esta vuelta, no me digas que no, esta vuelta no vamos a hacer Udón, porque el Udón es el fijo, menú fijo para nuestro bono de orígenes. Ok, perfecto, bueno, eso se guarda siempre para enero, y bueno, también entiendo que va a haber programación artística, así seguramente va a haber espectáculos, más allá del baile de las danzas, y acá tal vez Mati me ayude un poquito, porque bueno, es conocido que Sarmiento se hace el Bonodori, pero en este caso es Sarmiento Matsuri, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Mirá, el Bonodori generalmente es para festejar o conmemorar a aquellas personas que hoy no están con nosotros, como es hoy el Día de los Muertos en México, se celebra, pero de una forma más oriental, más japonesa, con el taiko, con el yagura, y la gente bailando el lobón. La diferencia que hay es que un Matsuri es un festival, si bien el Bonodori es un festival también, es muy específico, es para las almas, es más espiritual, digamos. Y la diferencia que va a haber es que nosotros vamos a aprovechar el Matsuri para mostrar algunas de las disciplinas que se practican en nuestra institución, por ejemplo, karate, judo también, o biokarauke, después judo, odori y taiko. Hay cosas que vamos a hacer como un mini Bonodori, digamos, para que la gente no se olvide de cómo se bailan. Sí, ok. Entonces, en esta ocasión, en esta edición, va a haber muchas expresiones artísticas realizadas por los miembros mismos de la Asociación Japonesa Sarmiento. Sí, casi todas las expresiones artísticas que va a haber son del club, exclusivamente del club, o sea, son todos integrantes o socios del club. Perfecto. Bueno, y el horario de programación de estos espectáculos. Los espectáculos van a empezar a partir de las 12, con judo, después a la 1 va a venir con Urbano Pop, que es gente que, bueno, es un evento acá, son cosplayers, ¿sí? Con una banda que va a tocar en vivo, y van a cerrar eso en un desfile. Ok, perfecto. También van, después de eso, va a estar karate, que es a las 2 y media. Sí. A las 3 va a estar, vamos a estar haciendo un show, que sería un poco de karaoke, ¿sí? Con la gente que tenemos acá, que tenemos de sobra, pero bueno, vamos a tratar de minimizarlo. Sí, sí, es tradicional. Claro, hay cantantes, sí. Sí, hay muchos. Y después tenemos Odori, que van a hacer una presentación, y después ya culminamos a las 4 para terminar, a las 5, así se viene un poco más, bueno, con el bono Odori. Perfecto. Bueno, saben que no tengo mucho tiempo, pero sí me gustaría que Lía nos comente con respecto, bueno, a la entrada, y nuevamente repetimos el lugar, ¿sí? Bueno, perfecto. Las entradas las pueden conseguir acá en la sede, en Roque Certeña, 50 a 50, en Costa de Paz. Sí. Miércoles, jueves y viernes, de 19 a 20. Sí. Y el sábado, todo el día, de 9 a 17, hasta en la sede. Bueno. Y el mismo día de evento, obviamente las pueden comprar ahí. La entrada al público en general sale 500 pesos. Sí. Y después el estacionamiento 500 pesos, y tenemos precios promocionales para jubilados, gratis, menores de 10 años, y discapacitados. Bueno, entonces, Lía, recordemos, el día, el horario y el lugar. Bueno, esto es nuestro primer Sarmiento Martín. Este domingo 6 de noviembre, de 10 a 17 horas, en José Luis Paz, Coronel Arias, 3555, Casi Esquina Pichín. Buenísimo. Bueno, así estamos, ya agendamos, por favor, a todos los que quieran participar, bailar, disfrutar de la gastronomía, la comida, los espectáculos, los puestos de regalería, ya saben, este domingo 6 de noviembre, allí en el Sarmiento Matsuri. Lía, muchísimas gracias, Mati, muchísimas gracias por este contacto, y nos veremos allí, ¿sí? Gracias, Lili, gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias allí, a ustedes y a los miembros de la sesión japonesa Sarmiento, allí estaremos para disfrutar este festival, y nos vamos con la música. Bueno, bueno, aquí estamos practicando, ¿eh? Las danzas para el domingo, ¿sí? Con Airy, con May, con Wadi, pero bueno, tenemos otra nota para comentar antes de irnos a la tanda, respecto a que estuvimos en Córdoba, ¿sí? El pasado 29 de octubre se llevó a cabo la celebración central del 90 aniversario de la Fundación de la Asociación Japonesa de Córdoba. Así es, estuvieron invitados especiales, funcionarios locales, dirigentes NIC de todo el país, miembros y amigos de la Asociación Japonesa de Córdoba, todos participamos de esta jornada de celebración, realizada en la sede de la entidad NIC de Córdoba. Takahiro Nakamae, Hiroyuki Takeda, director de Yaica Argentina, Marcelo Tamashiro, presidente de la Asociación Japonesa de Córdoba, y entre otras autoridades presentes, compartieron el festejo disfrutando distintos espectáculos artísticos sobre el escenario principal de la entidad. Así es, así que bueno, felicitamos a los miembros de la Asociación Japonesa de Córdoba y agradecemos todas las atenciones brindadas durante nuestra estadía allí en Córdoba, ¿sí? Así que muchísimas gracias y felicitaciones, y bueno, a seguir por muchos más años trabajando, ¿sí? Vamos a ir a la tanda y nos vamos con las danzas, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Con las danzas y nos vamos a la tanda. ¡Gracias! Fushisan, un tradicional restaurante japonés declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa y cocina fusión peruana, elaborados con materia prima de excelente calidad. Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés. Asociación Argentina de Taico Clases de Tambores Japoneses Taico 15 55 26 99 51 Asociación Argentina de Taico arroba gmail punto com Facebook, Instagram, Asociación Argentina de Taico Soy Kaori Orita, seguí escuchando mi música en Japón OI Kaori des, atashi na ongaku o Japón OI de kíite kudasai Bueno, bueno, ya estamos de vuelta aquí en Japón OI, reiteramos los datos de contacto. Podés comunicarte a través del mail japon hoy punto info arroba gmail punto com o triple W punto Japón guión medio hoy punto com puntuar. Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok nos buscan como Japón OI por nuestro WhatsApp al 15 30 09 74 60 por Telegram y sino también a través de nuestro canal de TV triple W punto YouTube punto com barra Japón OI TV. Bueno, agradecemos y mencionamos a quienes se han contactado con nosotros. Un saludo a Alberto Suárez, Juan Aquino, Ali Giga, Cristina Valente y Cristina Canashiro. Bueno, a todos muchísimas gracias. Como siempre decimos, cuando tenemos tiempo mencionamos a todos y si no, ya saben, los tenemos siempre muy en cuenta. Bueno, mañana 3 de noviembre es el día de la cultura en Japón, ¿sí? Por eso hoy tenemos una visita especial, ¿sí? Así que es un placer y una alegría recibir a la agregada cultural de la Embajada de Japón en Argentina, Arisa Terada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arisa? Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, mañana es un día especial para Japón, ¿sí? 3 de noviembre. Sí, es un día de cultura, es feriado desde hace 74 años que es feriado y es el día de la promulgación de la constitución nuestra actual. Sí. Que dice que amamos la libertad y la paz y desarrollamos, pone mucho énfasis para desarrollar la cultura nuestra. Entonces quedó como feriado para festejar la cultura nuestra y muchos artistas, todos artistas andan ocupados estos días, estas semanas. Sí. En japonés, ¿cómo se dice este día? Bunka no hi. Bunka no hi, ¿sí? Así que aquellos que quieran saber más también pueden buscar Bunka no hi, pueden encontrar esto. Pero sí, es un día especial y ¿cómo es esto de la cultura japonesa que ha trascendido más allá del Japón, no? Porque aquí también hay muchos grupos o personas que también lo celebran, ¿no? Empatizando con Japón. Sí, gracias a la comunidad japonesa, Nikkei, que la cultura japonesa es muy presente no solamente en Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y, por ejemplo, en agosto fui a Catamarca, Japón en Catamarca, había un montón de gente, casi como 30.000 personas dicen en los periódicos. Y toda clase japonesa había, ¿no? En el predio muy grande. Bueno, no imaginaba ese nivel de festival que existía en Catamarca y me gustó muchísimo. Claro, debe ser para ustedes, los japoneses, ¿no? Muy sorprendente, ¿no? Ir a otros países y ver como lugares acá en Latinoamérica se celebra tanto el Día de la Cultura o se celebra la cultura japonesa, ¿no? Bueno, precisamente aquí Teraza en ella es agregada cultural y está muy en contacto, ¿no? Con todo este aspecto de la cultura japonesa. Sí, tratamos de traer artistas de Japón y profesores que pueden explicar la cultura japonesa, tanto moderna como tradicional y también de cultura pop, de última tendencia. Y hemos hecho durante la pandemia un montón de como Zoom, charlas sobre cultura japonesa, pero gracias a la comunidad japonesa muy activa de Argentina, podemos coincidir en la onda, ¿no? Sí, sí. Que ustedes levantan mucho el boom de cultura japonesa, por eso podemos trabajar. Sí, bueno, eso tiene que ver, ¿no? Con la sociedad, ¿no? La sociedad argentina que también se interesa tanto, ¿no? De la cultura y el Japón. Y entiendo que después de lo que han sido las restricciones, este año ha sido un poquito más sencillo organizar todo, ¿no? Sí, sí. Enero, febrero todavía quedábamos online, pero ya en abril, en el nuevo calendario fiscal, arrancamos en Feria del Libro, en la Rural. Qué bueno, después de tanto tiempo. Sí, hicimos una casa de té dentro del predio y también en el Paracio Barolo hicimos una exposición de artes y artesanías de Tujo. Sí, así estuvimos, sí. Muy lindo, hermoso. Y también hace poco tuvimos en la Feria del Turismo, también en Palermo. Sí, y ya quedan dos meses, pero entiendo que más allá de que quedan dos meses todavía quedan muchas actividades. Sí, en esta época arrancamos con cine. El mes pasado ya, este año también traímos especialmente para Argentina un ciclo especial que se llama Retrospectiva de Tanaka Kinuyoki. Ella era actriz legendaria y también como pionera de las directoras de cine japonés y seleccionamos unas pelicras y ya estrenamos en Sala de Rugones del Teatro San Martín de Buenos Aires. Y también hicimos un preestreno en el Festival de Mar del Prata. Claro. Y esta semana viajamos de nuevo a Mar del Prata para el ciclo de Tanaka Kinuyo. Claro, porque el Festival Internacional de Cine se inicia ahora dentro de dos días. Sí, eso. Y ahí va a estar Japón también presente con esta directora. Claro, es el segundo año que participamos y el año pasado tuvimos mucho éxito con el ciclo de Machiko Kyo y por eso nos llamaron de nuevo y estamos con más pelicras. Qué bueno, qué bueno que la gente se interese por el cine japonés, que también es muy destacado en todo el mundo. Cine clásico que no se puede ver, por ejemplo en Netflix, solamente podemos ofrecer con cintas de 35 milímetros y 16 y de eso nos encargamos. Claro, claro, claro. Y también algo de anime va a haber en estos días, en noviembre. Sí, sí. Justo hoy mi colega Doisan, el señor Doisan, está dando dos pelicras. Saluda Doisan, ¿eh? Sí, sí, en Lenguas Vivas. Y en Lenguas Vivas tenemos en este mes, justo el 16, el miércoles, dos animaciones, Popin' Cube y Sinbad. Buenísimo, buenísimo. Hay que agendar, 16 de noviembre, ¿sí? Y mañana, por cierto, se estrena Vampis en los cines. Qué bien. Bueno, acá más de uno de la producción seguramente va a estar atento. Sí. Bueno, y también comentabas que entonces del 17 al 29 de noviembre está este ciclo de Tanaka, ¿es la segunda parte, puede ser? Sí, la segunda parte se enfoca en la parte de actriz, Tanaka como actriz, ¿no? Sí. Esto es en el Teatro San Martín, en la Sala Lugones, como siempre ha sido característico, ¿no? Sí. El Teatro San Martín siempre brinda este espacio para los distintos ciclos de cines japonés. Sí, el año pasado hicimos Krozaba, aquí era Krozaba y este año con Tanaka Kino. Bueno, así que del 17 al 29 de noviembre también aquellos que quieran participar de este ciclo pueden hacerlo, ¿sí? Noviembre, la verdad que está bastante cargado, ¿no? Y con respecto a, ya que te tenemos aquí, a las becas al Japón también, entiendo que se están realizando charlas y... Sí, ayer justo el ministro consejero Shimada Kenji, señor Shimada, viajó hasta la Universidad Nacional de La Matanza, se inscribieron 500 personas, 500 estudiantes, al final vinieron como 150, pero hicimos un teatro grande, lo hicimos de la Universidad Hermosa, y ahí damos charlas de becas y tenemos 5 programas, como siempre, este año también, y ya el 15 de diciembre abrimos las inscripciones para las becas de perfeccionamiento docente y para estudiantes avanzados de lengua japonesa, ¿no? Y eso dura hasta el 15 de febrero del año que viene, así que los que están interesados, fíjense en nuestras redes. Perfecto. Y el 12 de noviembre está la charla en Seibu, ¿sí? La sesión japonesa Seibu, y también van a estar presentes en el evento de Nichia Queen, en Okaeri. Sí, sí. ¿Sí? Sí, vamos a estar. Así que aquellos que quieran saber más de becas, pueden acercarse ahí a Nichia durante este evento, ¿sí? Okaeri. Sí, Okaeri. Bueno, así va a estar Arisa-san va a estar. Sí, con ex-becarios. Buenísimo. Bueno, aquellos que quieran conocerla, personalmente, pueden hablar, ¿sí? Con Arisa. Bueno, creo que bastante completo, ¿no? Hemos tenido la información en esta previa del Día de la Cultura, es mañana, ¿sí? Pero queríamos tenerte aquí presente para que nos comentes distintos aspectos. Sabés que también el equipo de Japón Hoy te quiere hacer algunas preguntas, ¿sí? Sí. Así que vamos... Como siempre. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ir a una tanda, ¿sí? Nos acomodamos, vamos a disfrutar un instante con nuestro amigo Takehiro Ono, y luego seguimos aquí en Japón Hoy. ¿Verdad? 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 Liguitísima mai. Toda América Latina está mucha gente que vive cerca de Costa. Dale, anímense. Usted tiene pescado fresquísimo y hacer este plato es riquísima, riquísima. Bueno, muchas gracias, Pescadería Santa Bárbara. Hoy tenemos besugo fresquísimo. Medetai, medetai. Medetai. Tai es de significa besugo. Hoy vamos a hacer un pescado, es muy interesante técnica, ¿eh? Pescado, cuando compramos, limpiamos, parte de carne del pescado, sí, sí, comamos, obviamente. Pero parte de hueso, ah, ¿cómo cocinamos? Y voy a dar para técnica para ustedes, para que coman parte del hueso de pescado, también tiene mucho calcio para huesos. Es muy importante. Ojaio gozaimasu. Kyo ni hon kite kudasai. ¿Entendiste? Un programa diferente. Japón hoy. Un viaje al otro lado del mundo. Miércoles, de 5 a 6 de la tarde. Escucha Japón hoy. Pachinko. Muñecos artesanales con diseño japonés. Podés encontrarnos en Facebook o Instagram, arroba pachinko-co, o contactarnos por mail a pachinko8 arroba gmail punto com. Descubrí a los Nikkei del mundo. Ingresá a www.discovernikkei.org. Auspicia Museo Nacional Americano Japonés. Yaica, agencia de cooperación internacional del Japón en Argentina. Guiando al mundo con lazos de confianza. Facebook, arroba Yaica Argentina. Japón hoy. Miércoles, de 17 a 18 horas. No, 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 no. No importa dónde vos estás. Nosotros te vamos a acompañar. En Argentina o en Japón. Sin música sería un bajón. Sí, sí, sí. Ya estamos aquí en el Zoom de Japón hoy. Estamos aquí presencial, virtual. En principio voy a saludar a nuestra asistente de producción. Que está en algún lugar de la radio. Airi Goto. Muy buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Airi? Bueno, también quiero saludar aquí. Está con nosotros en el estudio. Sí, nuestra productora, Wally Domínguez. Muy buenas tardes. Konnichiwa. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Y bueno, también ya la han visto y la han escuchado desde el inicio. Nuestra co-conductora, Meimichi. Muy buenas tardes. Buenas, buenas a todos. Nuevamente. Buenas tardes. Y bueno, como sabrán, aquí está con nosotros nuestra invitada especial del día, en la previa del Día de la Cultura de Japón. La agregada cultural de la Embajada de Japón, Arisa Terada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Arisa? Bueno. Bueno, ¿estás lista para contestar las preguntas del equipo? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos entonces con Guadí. Sí. A mí me gustaría saber cuál es la costumbre argentina que más le gusta. A mí me gusta ver la familia unida, las familias unidas y los amigos unidos y la colectividad unida en cualquier lado. Por ejemplo, miro una plaza y hay muchos círculos de amigos unidos y en los restaurantes, las familias unidas. Esa costumbre de enfrentarse todos me gusta. Los argentinos somos muy así, ¿no? Sí, mucho más que en Japón. Amigueros, ¿no? Demoramos mucho en las comidas porque charlamos, nos divertimos, disfrutamos, ¿no? Qué bueno eso, ¿eh? Podemos llevar algo de eso a Japón también, ¿no? Y sí. Como intercambio cultural. Gracias, Guadí, por la pregunta. Gracias, Arisa. Bueno, y a ver, Airi. Sí, Terada, mi pregunta tiene que ver con qué elementos de la cultura japonesa se busca difundir desde Japón. ¿Y cuáles son los que más llaman la atención a los pescaderos? Desde como casi hace 10 años que promovemos el concepto de Cool Japan, que es como Nihon, Kaku, y algo así. Y básicamente se enfoca en la mezcla de la cultura tradicional y también progresiva. Y obviamente manga y anime ganan más campos últimamente y todo el mundo me preguntan si me gustan o no, y obviamente me gustan. Pero más allá de los contenidos hay otras culturas que todavía no están presentes acá, pero están dentro del Cool Japan. Sí, claro, son las nuevas disciplinas, ¿no? De hecho, nosotros recordamos hace no más 10, 20 años solamente se sabía del Chado, del Ikebana, ¿no? Y hoy hay nuevas expresiones culturales de Japón que están llegando a todo el mundo, ¿no? Así que es importantísimo, ¿sí? Bueno, gracias Airi, gracias Terada-san. Y bueno, May, ¿tu pregunta? Bueno, ¿qué aspectos de la cultura japonesa siente que destacan o llaman la atención en Argentina? En Argentina me sorprende que cada vez más argentinos abran el idioma japonés y están más entusiasmados, más que los Nikkeis, no Nikkeis, están como, se esfuerzan mucho para conseguir cada vez más alto nivel del idioma. Una parte porque nosotros exigimos para el programa de beca que para que vayan con algo de japonés, el nivel más alto de japonés, pero independientemente de eso, voluntariamente durante la pandemia, muchos chicos tomaban clases online y las provincias que no tenían maestros, maestras, también tenían chances de empezar un curso de japonés. Sí, qué importante esto del idioma japonés porque el conocimiento, la interpretación de lo que es cada expresión cultural necesita, ¿no?, del idioma japonés. A partir de ahí se abren muchas puertas a la cultura japonesa, así que es importantísimo. Justamente esto lo veníamos hablando este fin de semana con Alejandro Shimazu, que es el presidente del Centro de Cultura e Idiomas Japonés, es la federación de aquí del idioma, y realmente es muy importante para la cultura, para Japón. Así que gracias, Mary, perdón por la pregunta. Gracias, Arisa-san. Bueno, un fuerte aplauso, ¿sí?, para Arisa-san. Muchas gracias. Contestó todo, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Te invitamos a que te quedes hasta el final, ¿eh?, porque ahora vamos a compartir, ¿eh?, en principio el tema que ha sido elegido por la gente, ¿eh?, que esto es parte de la cultura japonesa, ¿eh?, un cover de Kova Solo. Bueno, les regalamos a todos, ¿eh?, en la previa del Día de la Cultura de Japón, este tema musical. ¡Suscríbete al canal! 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 Chagang Judo Secai Juni Asagakuru Happy Day, Happy Day, Happy Day Somos Radio Leal Una nueva forma de entender la radio